Sábado, cuarta semana de Pascua, meditación. Sábado, cuarta semana de Pascua, meditación. Para que no prosperen los planes de sus enemigos. A ti he encomendado mi causa, Señor Dios mío. El drama de Jeremías es estremecedor. La suya es una figura patética por haber sido llamado por Dios para ser profeta en tiempos muy difíciles. Pero prevalece en él la confianza. Como se ha encargado de recoger el Salmo de hoy. Señor Dios mío, a ti me acojo. En estos días para nosotros cristianos, la figura más impresionante es la de Jesús, que camina con decisión, aunque con sufrimiento, hacia el sacrificio de la cruz. De nuevo, es signo de contradicción. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Los guardias quedan maravillados de cómo habla. Los dirigentes del pueblo discuten entre ellos. Jesús, pero no le quieren reconocer por motivos débiles. Contados aquí, no sin cierta ironía por Juan. Al lado de los grandes signos que hace Jesús, ¿tan importante es de qué pueblo tiene que provenir el Mesías? Jesús es presentado hoy como el nuevo Jeremías. También él es perseguido, condenado a muerte por los que se escandalizan de su mensaje. Será también como cordero manso llevado al matadero. Confía en Dios. Si Jeremías pide, Señor, a ti me acojo, Jesús en la cruz grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús muestra una entereza y un estilo diferente. Jeremías pedía a Dios que le vengara de sus enemigos. Jesús muere pidiendo a Dios que perdone a sus verdugos. Nuestra actitud hacia Cristo se va haciendo cada vez más contemplativa. Vamos admirando su decisión radical, su fidelidad a la misión encomendada, su solidaridad con todos nosotros en su camino hacia la cruz. Esta admiración irá creciendo a medida que nos aproximamos al trido pascual. Seguramente notamos también en el mundo de hoy esos argumentos tan superficiales por los que los sabios rechazan a Jesús o lo ignoran, o intentan desprestigiar a sus portavoces o a la iglesia en general. Las personas sencillas, los guardias y esos a quienes los jefes llamaban chusma, sí saben ver la verdad donde está y creen. Nosotros hemos tomado partido por Jesús. La Pascua que preparamos y que celebraremos nos ayudará a que esta fe no sea meramente rutinaria, sino más consciente. y deberíamos hacer el propósito de ayudar a otros a que esta Pascua sea una luz encendida para todos, jóvenes o mayores, y logren descubrir la persona de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!